Oh no, oh no, oh yeah Si, sabes que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, he ido armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy a tomarlo sin alguno Quiero desnudarte, besos te espacito Sigo en las paredes de tu laberinto Y hace ver tu cuerpo todo en manuscrito Quiero que bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tu yoga es favorito Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Te quiero ver tu equipas No 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 No